Por sorber tanto perico me operaron las narices Por sorber tanto perico me operaron las narices Según me dijo el doctor se me perforó el tabique Pero ya traigo otro nuevo de más pesado calibre Tener buenas las narices para mi es un gran tesoro Jodido el que nació chato no le cabe mucho polvo A mi me gusta calarle un granito en cada polvo Traigo narices de fierro vaquero pa' hacer lo mismo Un casquillo en cada polvo calibre 45 A prueba de cualquier jale, hielo, cristal y perico Y un saludo pa' la raza pesada de Michoacán y Guerrero Y tócale bonito mi historia Dicen que sorber perico para el amor no funciona Pero yo soy gallo fino y la potencia me sobra Si la mujer es bonita se me hacen cortas las horas Traigo narices de fierro ya no me preocupa nada Si acaso cuando sea viejo una cajita de viagra Un guillito de perico y una morrita y fuera Traigo narices de fierro pa' que no pase lo mismo Un casquillo en cada polvo calibre 45 A prueba de cualquier jale, hielo, cristal y perico Un carro de tres colores y con los vidrios quebrados Un carro de tres colores y con los vidrios quebrados Tenía las puertas abiertas con el cofre levantado Adentro había cartuchos Detrás estaba sentado En la cajuela del carro había tres hombres ahorcados Dos de ellos sin la lengua, otro con dedos mochados Un perro tragaba sangre La que escurría del carro Sofilotes enfarvadas Días tenían volando La gente nada sabía de lo que estaba pasando Hasta que un pastor de cabras Fue el que los vino encontrando Música Música Este caso sanguinario ha venido a señalar Que la mafia no perdona No se les vaya a olvidar Las dos lenguas con el dedo Música Estos hechos son frecuentes Música Carretera San Fernando Te llevo yo muy presente A donde fue la masacre Donde mueren tres agentes Música 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 En un iClub de Chicago Conocidos Conocidos colombianas Música Tenían de todo en la mesa Se ve que estaban pesadas Tomaban vino del bueno Música Música Y las líneas no faltaban Música Música Eran dos zacatecanos Los que las acompañaban Música También le pegaban duro Atrás de uno se quedaba Entre tequila y perico Música Música Todos estaban contentos Cuando con un celular Era el zacatecano Que le querían avistar Que por allá andaba un rata Música Música Que lo quería venadear Música Un saludo Para el camarada Chuy Hay un poco en la Florida Música 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 Se levantó el zacatecas Le cortó tiro a su fierro Música Y le gritó entre la gente Acaso me tienes miedo Para que me abres de frente Música Música Pinche rata de agujero Música El que anda en este negocio Tiene que andar bien al tiro Música Música Pues nunca faltan los ratas Para negociar contigo Música 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 La fiesta seguía su marcha Y los compás disfrutando Mientras la historia tocaba Música Música Que se la pasan rifando Música 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 Estados americanos Cuánto dinero Música 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 La inteligencia que tengo Pa' cruzar al otro lado Solo dirijo a mi gente Soy cerebro comprobado Música 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 No soy multimillonario Pero feliz ahora vivo Música Música Dirijo de mi privado Ya no me expongo al peligro No trabajo pa' ninguno Más bien trabajan conmigo Música 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 Como conozco el negocio Antes le doy su probada No vaya a ser que me quieran Ven a viajar de madrugada Música Un saludo para el compa Eduardo Valle Conocido como el rey de oros Del puritito Michoacán compa Música Atlanta, Florida y Texas Estado de California Música Música Virginia Virginia También Chicago Y en Oregon No se diga A todos esos lugares Mando pura de la fina Música Música Tengo mucho movimiento Gente que pa' mi trabaja Música Música Repartiendo el cargamento Y recibiendo las vacas De puro billete verde Y el que no paga lo mata Música Música Cuantos ya que se he pegado No me han podido hacer nada Música Música Los retenes de burlado De día, noche a madrugada La policía americana Se come anzuelo y carnada Música Música Yo ya tengo un amorcito Que quiero mas que a mi vida Música Ella es dueña de mi amor Y yo soy su consentido Música Música Por las noches cuando duermo Su carita estoy mirando Música Música Tus ojitos y boquita Que tu amor me están brindando Música Música Morenita consentida Tu eres todo lo que anhelo Música Si el ojito me concede Pronto yo seré tu dueño Música Un saludo para el jurado Alegre y enamorado Puro tierra caliente Música 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 Ay cariño chiquitito Tu eres parte de mi vida Música Música Cuando yo me encuentro triste Tu me brindas tu alegría Música Amorcito de mi vida Yo no se que voy a hacer Música 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 Cuando no estás a mi lado Como me haces padecer Música Música Morenita consentida Tu eres todo lo que anhelo Música Si el ojito me concede Pronto yo seré tu dueño Música 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 Cuando estamos los dos juntos Son caricias que nos damos Música Con besitos y abrazos Porque los dos nos amamos Música Música Por las noches cuando duermo Tu carita estoy mirando Música Música Tus ojitos y bojita Que tu amor me están brindando Música Música Morenita consentida Tu eres todo lo que anhelo Música 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 Si Diosito me concede Pronto yo seré tu dueño Música 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 Me de llevar esa prieta No le hace que esté casada Música 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 Ella me dice que está De mi muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Música Música Ella me dice llorando Compárecete de mi Música Música Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando No tengas duda De mi Música Música Ven Ven prietita de mi vida Nos vamos solita mismo Música 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 No tengas miedo de nada Ni tampoco a tu marido Porque ese chavo no cuenta Que aquí me tienes contigo Música Música Me de llevar esa prieta No le hace que esté casada Música Música Ella me dice que está De mi muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Música 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 Detrás de esa puerta de oro Música Música Ayer recibí tu carta Donde me dices te quiero Lástima que ya es muy tarde Tú preferiste el dinero Música Música Tú ya conoces mi huerto Música 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 La sombra de aquel manzano Música Que no da manzanas de oro Pero nos ha cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Música Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Música 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 Seca tu llanto nocturno Música Música Con tu pañuelo dorado Música Y no olvides el jorongo Con el que te he cobijado Claro que no se compara Con tu castillo dorado Música Música Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Música 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 Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueguenle adiós No encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando los de no matar Música Ya mucho tiempo fui pobre Mucha gente me humillaba Empecé a ganar dinero Las cosas están volteadas Ahora me llaman patrón Ahora me llaman patrón Tengo mi clave privada Música Yo me paseo aquí por Tampa En mi trocona del año Los hombres que me acompañan Con un cuerno en cada mano De liquidancia a los carros Por si sucede algo extraño Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores Aquí en los Estados Unidos Aquí existen los mejores Compran cien kilos de hielo Como comprar unas flores Y echa de ganas Pariente Maiko Carvajal Y pura historia Música Quiero mandar un saludo A colitos los presentes Los compas que me acompañan Y también a los ausentes Brindemos con las mujeres Las traigo siempre en mi mente Música Mi orgullo es ser guerrerense Lo digo donde yo quiero He estado de muchos gallos Que se encuentran prisioneros Pero este gallo es más bravo Les canta en su gallinero Música Tengan cuidado señores Andan buscando la muerte El miedo no lo conozco Para eso no tuve suerte Soy cerca de Michoacán Tierra de puros valientes Música 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 Acosados de secuestro, así estaban reportados A la familia Baena, planes tenían de tumbarlos En el condado de Cifre, los estaban esperando Policías y federales, todo tenían preparado Esperando su llegada, todos con pistola en mano Por el aire se miraban, los federales volando Eso es muy cierto señores, y todo el mundo lo supo Por las noticias pasaron, se vio como los trataron Hasta Mariana Baena, ahí también la golpearon Alicia Rieta me dijo, que compusiera el corrido Por eso con mucho gusto, cantando yo se los digo Que les tenían mucha envidia, eso se los aseguro Y un saludo, allá para la familia Baena Policías y federales, todos tenían preparado Esperando su llegada, todos con pistola en mano Por el aire se miraban, los federales volando Eso es muy cierto señores, y todo el mundo lo supo Por las noticias pasaron, se vio como los trataron Hasta Mariana Baena, ahí también la golpearon Ya me voy, ya me despido, ahí les dejo este corrido Se les ha estado aclarando, para los malentendidos Que no son como pensaban, pero corrieron peligro A los caras de la vida Bayazos bien finos, se merecen sus corridos Este que voy a cantarles va para un gran amigo Donde quiera es respetado, donde quiera es bienvenido Desde muy niño soñó, tener bastante dinero Y su sueño realizó, a gris al padre extranjero Ahora le llaman patrón, los más ricos de su pueblo Por poquito a poquito, se fue subiendo pa' arriba Paso por paso subió, pronto aprendió la movida Repartiendo puro hielo, por kilos, también por libras Tiene conectes derechos Con los jefes de la carga Directo desde Guerrero, las Carolinas y Atlanta Ganándose bien las vagas, de puros cueritos de rana Y ahora confita, puro pa' delante primo El compita es afodado, y es puro tierra caliente Es un gallo muy jugado, también un hombre valiente En su negocio prohibido, se anda rifando su suerte No se preocupa de nada, sabe que es grande la envidia Ya lo han querido tumbar, pero se encuentra hasta arriba Nunca lo podrá lograr, y terminar con su ira Le gusta andar arreglado, también tenerlo mejor Las mujeres son su orgullo, pero no son la razón Su madrecita tan linda, y su hijita querida Así son Que sigan mandando las libras Para seguir trabajando De esas que están bien bonotas Y bien grandes estén los pedazos Ya los gringos ponen locos Cuando se quemen sus barricos Y bien grandes estén los pedazos Y bien grandes estén los pedazos Por las parrandas perdí a mis padres Perdí tus besos, perdí mi honor Por la desgracia de ser borracho Se unió mi vida y la perdició Mil ocasiones mi madre santa Me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió llorando Pensando en su hijo que no entendió Por las parrandas perdí los besos De un gran cariño que me olvidó Por la bebida Mi triste vida se hundió en el fango Y la perdición Si las parrandas Fueron la causa de mi tragedia Y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que es de llorar Por las parrandas Perdí los besos Perdí los besos de un gran cariño Que me olvidó Por la bebida Mi triste vida se hundió en el fango Y la perdición Si las parrandas Si las parrandas Fueron la causa de mi tragedia Y de mi pena Que vengan copas pa' que se acabe Mi triste vida que es de llorar No le digas a nadie Que te dije Que te dije Que te amaba Porque muchos no saben Lo que encierra La palabra Mejor Mejor Seguiré Como vamos Y tu siempre Lo verás Que mi amor es sincero Que de veras te quiero Y que siempre Te he de amar No le digas a nadie Que tus labios Que tus labios He besado Porque puede causarle Un extraño Desagrado Mejor Seguir como vamos Y tu siempre Lo verás Que mi amor es sincero Que de veras te quiero Y que siempre te he de amar Y que te amo Veo ¡Qué bonita chaparrita, china de los ojos negros! Por bonita y cariñosa, mañana la voy a ver Lo que sí les aseguro, que no tardan en saber En saber quién es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido, estoy despierto, todas las noches las sueño Si estoy dormido, estoy despierto, parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Guerrero, luego se las vuelvo a traer Si estoy dormido, estoy despierto Todas las noches las sueño Si estoy dormido, estoy despierto, parece que la oigo hablar Lo que sí les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Guerrero, luego se las vuelvo a traer Me gusta ponerle al polvo, al pisto y la marihuana Me gusta ponerle al polvo, al pisto y la marihuana Yo le reparto a mi gente Yo le reparto a mi gente, de aquí los de a tonelada Pues soy el repartidor, yo le surto a la plebada Y no me gustan los cuentos, se los digo desde ahorita Yo no me junto con niños, que juegan a las caricas Para eso, mejor prefiero jugar a las muñequitas Yo soy el repartidor, pa' que lo sepan señores De mi tienes a un amigo, si no eres de los traidores Yo no ando aventando a habladas, no estoy de los habladores La mota y el polvo blanco, negrita de la mejor Aquí la traigo mi pica, es que es un acelerón Pa' manejar el negocio, yo siempre he sido un cabrón Yo soy nacido en Guerrero, muy cerquita de la sierra Fui criado entre los barrancos, cuidándome de las fieras Si no me asustan los leones, menos un gato cualquiera Mi nombre no se lo digo, prefiero es precaución Y si quieren encontrarme, pa' que les haga un favor Al guerrero ve a buscarme, yo soy el repartidor Al guerrero ve a buscarme, yo soy el repartidor En un cañón de la sierra, hay un rancho en el olvido Se declararon la guerra, hombres que vivían tranquilos No más las mujeres quedan, ellos murieron a tiros Del lado norte los Pérez, del lado sur los Garcías Por culpa de las mujeres que uno y otro pretendían Poco a poco se acabaron, aquellas dos dinastías Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan en luta, es el triste testimonio Que por eso se ando reales, ando vos suelto el demonio Y allí la milpa florece, el campo está abandonado Ni la hierba mala crece, se ha muerto todo el ganado El río según parece, también ya se está secando No más las mujeres que dan, el odio las va matando En su rostro siempre llevan, la huella que deja el llanto De sus maridos se acuerdan, llorando en el camposanto Las mujeres muy hermosas llegaban al matrimonio Pero ahora andan en luta, es el triste testimonio Que por eso se ando reales, ando vos suelto el demonio Sé que estás perdida y nada, y que te vas a casar Sé que estás perdida y nada, y que te vas a casar Con uno que era mi amigo y ahora será mi rival Los besos y las caricias que me diste y que te di Te los dejo chaparrita, pa' que te acuerdes de mí El día de tu casamiento, no me dejes de invitar Para servirte los platos y acabarte de olvidar Ya quítame el castigo chaparrita Cada vez que paso y miro por ese mismo lugar Ya parece que te mirar Ya parece que te miro, parece que te oigo hablar Los besos y las caricias que me diste y que te di Te los dejo chaparrita, pa' que te acuerdes de mí Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar La confianza mata el hombre, esa es la pura verdad La confianza mata el hombre, esa es la pura verdad La confianza mata el hombre, esa es la pura verdad De San Pedro, Michoacán, es un hombre muy famoso Desde niño sufrió mucho, ahora él es muy poderoso Mucho tiempo trabajaba en su rancho tan hermoso Hoy que su suerte ha cambiado gracias a toda su gente Que le tendieron la mano cuando era un adolescente Y que no lo abandonaron allá en su tierra caliente En Guerrero y Michoacán y en la frontera también Se pasea con su blindado y con su hermano también A Don Ventura Galarza Quieren quitarle el poder ¿Y tú qué dices? Mayo Galarza Él no se afrenta de nadie, mucho menos de los pobres Él empezó desde abajo, con muchas limitaciones Ayudándole a sus padres, porque son sus bendiciones Hoy que su suerte ha cambiado gracias a toda su gente Que le tendieron la mano cuando era un adolescente Y que no lo abandonaron allá en su tierra caliente En Guerrero y Michoacán y en la frontera también Se pasea con su blindado y con su hermano también A Don Ventura Galarza Quieren quitarle el poder A Don Ventura Galarza A Don Ventura Galarza Ahora sí ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida tomando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo Yo quiero oírlos llorar Lo que quiero es que lleven guitarras Para oírlos a todos cantar Si algún día de veras me quiso Y que salga de su corazón Yo quiero que lloren muy fuerte Y me canten esta humilde canción Un día voy pa' arriba Y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba Y nada me importa El día en que muera yo En mi corazón Hay tristeza En mi corazón hay tristeza Y mi alma da tanto llorar Está muerta Por una ingrata mujer Que me dejó Y nunca más voy a verla Y nunca más voy a verla Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Si ya se fue Quiero hacer Si no he de volver Al fin Ni quiero que vuelva Dios mío Dios mío Dios mío Ten compasión Te estoy pidiendo tu emencia Yo también soy hijo tuyo Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo De esa mujer sin conciencia De esa mujer sin conciencia Eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza Él borrará mi tristeza Si ya se fue ¿Qué de hacer? Si no ha de volver Al fin Al fin Ni quiero que vuelva Dios mío Ten compasión Te estoy pidiendo plemencia Yo también soy hijo tuyo Y sufro por el orgullo Por el orgullo De esa mujer sin conciencia Desde guerreros salieron Con rumbo desconocido Solo se supo que fueron A los Estados Unidos En Tijuana A sus amigos De ellos se despidieron Ya habían cruzado la línea Libres de la emigración Pero su suerte maldita Quedó en el noventa y dos Al cruzar la carretera Un tráiler se lo llevó No quiero decir su nombre Por respeto a su familia Solo que fueron dos hombres Y una mujer que querían Sus amigos lo sabían Que eran de humilde familia Y con tristeza Y con tristeza Recordamos a la familia Gandaría Y échele bonito Mi historia Toda la gente decía Que esto encerraba Que esto encerraba un misterio Porque de seis que venían Tan solo tres se murieron Solo sus hijos sabían Que es lo que había sucedido Y acabaré de contarles A los que sufren la pena Deber perder padre y madre Y un hermano todavía Hay que seguir adelante No termine con su vida No quiero decir su nombre Por respeto a su familia Pero ella se hizo costumbre De aquel que pierde la vida Se merece lo recuerde Tal como ellos lo querían Y un periódico